Entre unas raíces despertó un clavel Como mensajero espía en este bosque Susurrándole a la mariposa Que todas las flores les contó Como nace un brote y llega a ser la flor Como su coro la llama en estación Perfumada en piscinas vuelve Y canta con su aromable canción Siempre hará semilla y espera que un fruto vendrá Si se llega, se entrega el amor que quise Sin nada cambió Toma la cosecha, le bruta las ganas de aprender Que al fin todo vuelve a empezar Solo entender que no hay derrotes Como el azar perfumando la primavera Un colimí bebiendo de su lenta Como el otoño gris se desnuda para abrigar 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 Como el otoño gris se desnuda para abrigar